Déjame que perfume a mi caballo Déjame que perfume a mi caballo Con azares que han parido tus naranjos Déjame, mairena, déjame Déjame que recite mi poesía Y que grite que eres tú la más bonita Déjame, mairena, déjame Porque quiero agradecer Encontrarte en mi camino Tu abrazo sincero Voy a ver cómo te lo digo Te quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!